Gracias Carlos, profe, buenas noches, Fernanda Arellano para Meta Deportiva y Socraditos MX. Te venía comentando conferencias atrás que Santos venía de menos a más en este torneo, ahora momentáneamente están a tres puntos en el octavo lugar. ¿Qué te dejó este torneo? Porque bueno, los números hablan de que hicieron un gran torneo. Buenas noches Fer, mira, la verdad es que estoy muy contento con el desempeño que tuvieron todas las chicas durante el torneo. Si bien es cierto, vinimos de menos a más, tuvimos un inicio bastante complicado por las circunstancias que todos los equipos vivimos. Un calendario muy pesado, pero fuimos sobreponiéndonos sobre la marcha, el equipo cada vez empezó a jugar mejor, no se nos daban los resultados, sin embargo jugábamos bastante bien, empezamos a crecer, no se nos alcanzó, no nos alcanzó el tiempo para poder lograr una calificación, pero créeme que lo estábamos buscando. Adelante, adelante Marinas. Gracias, Marínez Rendón de Campeonas MX, y bueno, como dice mi compañera, cierran el torneo de una buena manera, con cuatro partidos sin perder y sumando este triunfo final. ¿Qué análisis le das un poquito a este cierre de torneo y qué aspectos consideras que tienen que seguir trabajando para calificar el siguiente? Gracias. Sí, gracias Marínez. Creo que son cinco, ¿no?, sin perder. El séptimo con el cero en contra, habla bien de que se trabaja de manera compacta, bien defensivamente, necesitamos ir mejorando y trabajar sobre la contundencia que se vio reflejada en los últimos partidos, tuvimos partidos en los que siempre estuvimos anotando, y eso habla bien de ellas. Ahora, ¿qué necesitamos? Que se despejen un poquito y que regresen con la mejor actitud posible. José. Muchas gracias, Carlos. Profe, buenas noches. José Subizarreta para Podium Deportes. Viendo la cuestión estadística, vemos que de visitante fue mejor, tuvieron un, ahora sí, sacaron un punto de más de lo que fue, de lo que fue la localidad. ¿Cómo, platíquenos un poco, cómo va a ser este plan, vamos a irlo de regreso para el siguiente torneo, qué considera, cómo se va a trabajar, qué aspectos, tanto mental, físico, platíquenos un poquito, porque como usted dice, el equipo cerra muy bien el torneo, entonces, digo, pues a no calificar, pero bueno, creo que anímicamente deja esa motivación para el siguiente torneo. Gracias. José, buenas noches. Mira, primero que nada necesitamos que se tomen un descanso, después analizar y ver qué es lo que viene con la pandemia y si nos va a permitir entrenar de la manera que lo estamos haciendo ahorita. Recuerda que el inicio fue entrenamientos en línea, esperemos en Dios que no suceda lo mismo ahora, que toda la gente se cuide y que no siga avanzando el semáforo y no se nos ponga en rojo otra vez. Si es así, entonces vamos a seguir trabajando mucho en lo que es el aspecto mental, volverlas a fortalecer en esa intensidad, trabajar en lo físico para seguir manteniendo esa intensidad, mejorar en la presión alta, mejorar en la posesión y circulación de la pelota y obviamente también mejorar en la definición. Profe, otra de mi parte, en cuanto a la puntería y la definición, era algo que se tenía que corregir y sin duda sí se corrigió bastante, se acomodaron por ahí las delanteras y bueno, hoy obtienes dos goles. ¿Qué ha satisfecho realmente con ese punto? Porque era algo que también hablábamos conferencias atrás. Sí, te digo, estoy muy contento con todo lo que han hecho ellas, si bien es cierto no teníamos esa contundencia, lo fuimos trabajando, fuimos insistiendo, fuimos muy incisivos en ese aspecto, sin descuidar lo que era la zona defensiva. Tan es así que te digo que mantuvimos varios partidos en cero nuestro marco. Y sí, me quedo con un muy buen sabor de boca con este fin de torneo. Quedamos en noveno esperando a ver qué es lo que sucede con Mazatlán. Esperemos que se combinen resultados y nosotros mantenemos ahí en el noveno lugar. Pero sí, necesitamos todavía mejorar un poquito más y yo creo que lo vamos a lograr con trabajo, con mucho trabajo.